Hoy te voy a explicar cómo funciona la tarjeta prepaga cripto de FIWIN. Y te lo quiero explicar porque es una tarjeta donde podemos estar dolarizados en todo momento y hacer cualquier tipo de gasto en cualquier momento, ya que es una tarjeta prepaga. Es decir, que funciona con el saldo que tengamos dentro de nuestra cuenta de FIWIN. Y en FIWIN podemos tener dólares, podemos tener pesos, podemos también tener criptos, Bitcoin, Ethereum y también podemos tener criptos estables, que son el USDC, el USDT y el DAI, que básicamente equivalen siempre a un dólar. Entonces, con esa premisa, te quiero explicar cómo funciona la tarjeta de FIWIN para que estés dolarizado en todo momento y hagas tus gastos del día a día. Así que vamos al SELU para mostrarte cómo funciona la tarjeta de FIWIN. Bien, acá estamos en mi cuenta de FIWIN, acá tengo lo que es la tarjeta. Si vos todavía no tenés la tarjeta, te dejo un video acá arriba para que lo veas y pidas la tarjeta. Te va a aparecer acá, donde yo tengo balance disponible y demás. Te va a aparecer a vos para solicitarla, si es que todavía no la pediste. Vamos a cliquear en la tarjeta y nos lleva al menú de la tarjeta en sí. Algo muy importante es que la tarjeta es virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos tarjeta física para poder tener en la billetera e ir a comprar. Es una tarjeta virtual. Y vos vas a preguntar, Naguto, ¿cómo puedo usar tarjeta virtual en comercios físicos? Y bueno, básicamente, vamos a ajustes. Y acá me aparece desvincular de Apple Pay. Pero me va a aparecer la opción de vincular a Apple Pay. La realidad es que podemos vincular la tarjeta tanto en Apple Pay como también en Google Pay. Y en el video que te mostré antes también te lo dejo explicado. Porque ahí expliqué cómo pedir la tarjeta. Pero la verdad expliqué cómo funciona en sí. Básicamente, cuando cargamos una tarjeta en la billetera de Apple o la billetera de Google, vamos a poder, mediante contactos, mediante NFC, vamos a poder pagar en comercios físicos con la tarjeta vincular en el celular. Básicamente, se puede configurar la tarjeta para pagar de forma física, pero sí o sí necesitas un celular para poder hacer esto. Si no, tenemos la opción de ver datos. Y acá podemos ver el número de la tarjeta, el nombre del titular, fecha de expiración y código de seguridad. Con estos datos vamos a poder comprar de forma online. Botón de pausa, vamos a poder pausar la tarjeta en el caso de que la queramos pausar por algún motivo. Y podemos reanudarla todo en el mismo momento, en el mismo instante. En ajustes, como te mostré antes, tenemos la opción de vincular o desvincular de la billetera de nuestro celular. En este caso, como tengo un iPhone, me aparece Apple Pay. Acá podemos configurar un límite diario, si queremos, es decir, que podemos gastar máximo 10.000 pesos, 200.000 pesos o el límite que nosotros querramos. Pero lo tengo desactivado. Tenemos también la parte de preguntas frecuentes, que uno puede ver si cliquea en cada una de las preguntas. Acá, por ejemplo, nos aparece cómo poder pagar en comercios físicos con la tarjeta de Firewind. Y la opción de dar de baja, que si le das de baja la tarjeta, no podés volver a pedir otra. Eso es muy importante que lo sepas. Ahora, ¿cuál es el sentido de tener la tarjeta de Firewind? Es que, bueno, básicamente podemos comprar en comercios físicos vinculándola a la billetera de nuestro celular. Podemos comprar en comercios online. Y lo copado es que podemos tener cualquier cripto o cualquier moneda que soporte Firewind. La podemos tener dentro de nuestra cuenta de Firewind. Y, por ende, vamos a poder usar esa moneda dentro de la tarjeta prepaga. O sea que podemos pagar con pesos, podemos pagar con dólares, Bitcoin, Ethereum, criptos estables como Tether, USDC, como te dije anteriormente. Así que tenemos un montón de monedas que podemos jordear acá en Firewind. Y podemos usarlas para hacer nuestros gastos del día a día. La tarjeta en sí, el funcionamiento es tan sencillo como eso. La vinculás a tu billetera, el celular, vas y pagás a un comercio físico. Decís que querés pagar mediante Contact 3 y apoyás el celular en el post-it. Y eso sería todo. Ahora, cada tarjeta cripto prepaga. Si bien vos podés tener, como es mi caso, tengo USDT dentro de Firewind. Por ende, la tarjeta toma USDT. La realidad es que cuando uno hace un gasto, la tarjeta automáticamente lo que hace es vender estos USDT a pesos para hacer dicho gasto. Y en este caso, para saber qué tipo de cambio toma la tarjeta, volvemos al menú principal. Vamos al más. Vamos a colocar en Convertir. Acá arriba dejamos USDT, que es lo que yo tengo. Y acá seleccionamos pesos. Y, por ejemplo, cada USDT que gastemos valen 1295 pesos. Por ende, ese es el tipo de cambio que toma y te sugiero que vos lo tengas siempre presente. Te fijes qué tipo de cambio toma porque, obviamente, varía el precio del USDT con respecto al dólar. Así que ten en cuenta eso, pero que el tipo de cambio en este caso es de este valor. Cada USDT que gastemos vale 1295 pesos. Y lo bueno es que la tarjeta de Firewind no cobra ningún tipo de comisión, como, por ejemplo, cobra Lemon, que es el 0,5%. ¿Qué más tenemos también? Tenemos la posibilidad de aprovechar descuentos con la tarjeta de Firewind pagando mediante contactos con el CELU. Por ejemplo, tenemos 10% de reintegro en la aplicación de YPF. Es decir, que si vamos a cargar NAFTA, tenemos un 10% todos los últimos lunes de cada mes hasta diciembre. Y también tenemos un 25% de descuento en Pharmacity los miércoles. Son solamente dos descuentos, pero bueno, estos incentivan al uso de la tarjeta de Firewind. Y acá abajo podemos ver el historial de todas nuestras compras que hicimos con la tarjeta. En sí, la tarjeta está buena, o sea, es una tarjeta cripto, como nos suelen ofrecer otros exchanges. Hay que pegarle un palito porque no tiene tarjeta física, cosa que a muchos les gusta tener tarjeta física para poder usarla sin necesidad de sacar el celular. Lo que Firewind incentiva es el uso del celular, el uso de las tecnologías NFC y contact 3. Y a mí me parece bien, yo realmente cuando lo tengo que usar la uso, pago con contact 3. Y la verdad que me parece el que estoy en este canal hace rato sabe que todo lo que es pago contact 3 con el celular, con aplicaciones, a mí me encanta, me fascina. Por ende, yo no tengo ninguna contra respecto a esto, pero sé que hay mucha gente que no le gusta mucho lo que es el pagar con el celular y que la gente vea cómo uno paga con el celular, apoya el celular en el post-it para pagar. Por lo que pude corroborar con el chat de soporte, no tiene pensado sacar una tarjeta física por ahora, pero bueno, algo malo tiene que tener, obviamente. Cuando vos depositás dinero en Firewind, no tenés que cargar la tarjeta, no tenés que apretar alguna opción rara ni nada, sino que cuando ya tenés el saldo en tu cuenta, automáticamente podés usar la tarjeta con ese saldo. Lo que sí tenés que en pagar con, vas a cliquear y tenés que elegir con qué moneda querés pagar, porque si por ejemplo tenés USDT, pero tenés en pagar con Bitcoin, o por ejemplo pagar con pesos, no va a usar los USDT. Como sí tienen otras tarjetas que por ejemplo tienen tres medios de pagos diferentes, podrán decir, si te falta el primer medio de pagos, si tenés por ejemplo pesos, dólares y USDT, si no tenés los dos primeros, podés pagar con el último automáticamente. No lo tiene Firewind, pero me gustaría que lo tenga, así que otra contra que podría darles a los muchachos de Exchange Argentino, pero bueno, desde acá me aparece por ejemplo balance de cero, vuelvo a USDT, y ahí ya tengo otra vez mi saldo disponible para poder gastarlo de la manera que quiera con la tarjeta de Firewind. También esto como un plus también te digo, bueno, uno puede también pagar, por ejemplo, puede pagar servicios, puede pagar impuestos con la aplicación de Firewind. Esto le agrega el plus a la tarjeta, ¿por qué? Porque podemos hacer pagos físicos o online con la tarjeta, teniendo nuestros criptos en Firewind. Podemos pagar servicios, o sea, como que todo se va juntando en un ecosistema muy bueno, a lo que se refiere al tema de pagos con la tarjeta o con la aplicación. También tenemos pagos con QR, también podemos recargar el SELU, todo con nuestro saldo que tengamos en Firewind. Así que la opción de la tarjeta de Firewind me parece a mí acertada, y esto yo te lo hablo porque soy una persona que usa la tarjeta en el día a día, me parece excelente que podamos tener nuestra economía dolarizada y poder usarla gastando con la tarjeta, ya sea de forma física con el celular, de forma online con los datos de la tarjeta, o inclusive también pagar los impuestos, los servicios del día a día, pagar con QR y demás. Tenemos un montón de opciones con Firewind que me parece acertado y me parece correcto. Recordá que podés bajarte Firewind buscando la app en tu tienda de aplicaciones, no tiene ningún código referido, así que en el caso que todavía no tengas Firewind y querés bajarte la aplicación, bueno, búscala, bájala y empezar a usar, que yo lo recomiendo para mí. Firewind es el mejor exchange de Argentina actualmente, y no me paga nada por esto, claro, por las dudas, porque tal vez piensa la gente que trabajo para Firewind y la realidad es que no. Pero bueno, si me quieren tirar una moneda, tienen cómo comunicarme abajo en la descripción. Suscribite, activa la campanita, dale un me gusta al video, unita al grupo de Telegram, seguidme en Instagram, y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.